Yo no soy racista. Si los negros pasan hambre, que se coman a los moros. ¡Hostia! ¿Tú sabes por qué los negros no comen chocolate? Se muerden los dedos. ¿Y tú sabes por qué chocolate lleva papel plateado? Para que los negros no se muerdan los dedos. Un último, un último hostia, un último hostia. ¡Hostia!